En BAC compartimos el valor de la superación. Hay varias cosas que convierten a Claudia Romero en una persona sumamente especial. Podemos decir que a sus 37 años tiene dos fechas de nacimiento. Todo un país ha orado por ella, aún sin conocerla. Ella, Claudia, ha inspirado a muchos aún sin que ella los conozca. Además, hay una conexión espiritual y física increíble con un hombre que además de esposo es su compañero del alma, Juan Diego Villegas. Así que tenemos en este momento conexión con ellos a Francia, Claudia y Juan Diego Villegas. Muchísimas gracias por participar en esta conversación, que yo estoy sumamente ilusionada de verlos también. Y Claudia, de saludarte a la distancia. Igualmente, Bala, ¿cómo están? Saludos a todos desde el otro lado del mundo. Muy, muy felices de estar aquí con ustedes compartiendo este ratito. Muchas gracias. Ya vienen para Costa Rica. Claudia, ¿con qué palabra vos definirías todo lo que te ha sucedido pensando y resumiendo que te daban un 10% de probabilidad de sobrevivir tras el accidente que tuviste en los Juegos Secuestres Mundiales y ya estás a horas de venir a Costa Rica? ¿Con qué palabra definís todo lo que te ha sucedido? Es un milagro. De cinco semanas de hospitalización terminaron siendo dos, nada más. Y la recuperación y todo ha sido gracias al poder de la oración. Es lo único que puedo decir. No tengo otra explicación que no sea un milagro. Y muchas ganas de vivir también. Yo creo que eso tiene que ver. Juan Diego, vos ahora estás ahí a la par de Claudia, abrazándola. Van a tener una cena romántica esta noche. El Juan Diego de hace unos días, ¿pensó en algún momento que su esposa moriría? Fue un momento en el punto más crítico de la emergencia entre jueves, que fue el accidente y sábado, que yo en mis oraciones dije, si tienes que irte, andate. Yo cuido a los niños. Yo voy a llegar mi vida por la vida que estamos dejando. Y si es el designio de Dios, chao. Y sí, por un tanto me despedí. Creo que al recibir tantos mensajes y tanto apoyo, gente en Costa Rica y de otros lados del mundo, gente que estuvo en la carrera, que vivió el accidente, y si fueron a su casa, y fueron mandando mensajes, me mantuvieron a flote. Básicamente fue que el caballo no siguió tus órdenes. El caballo se ofuscó mucho con un pelotón tan grande. Él nunca había estado en un pelotón tan grande. En Costa Rica no tenemos carreras tan grandes. Yo creo que sin Costa Rica salen 20 caballos, en una categoría muchísima. Y estamos hablando casi de 200 caballos. Él se fue enojando porque no alcanzaba la punta. Los caballos son animales de maná. Él venía muy preparado, venía muy bien. Inclusive había ciertos comandos de voz que yo tenía con él para que él parara y me los hacía perfectamente en los entrenamientos. Y él como que se fue ofuscando, se fue enojando. Era un cruce muy cerrado y había un embotellamiento, digamos, de caballos. Cuando empezás a sentir que él está muy molesto, que está incómodo, ¿vos te acordás en este momento si dijiste, no me gusta, no me...? Nunca fue nada fuera de lo normal que yo no haya manejado muchos momentos con otro caballo. Nunca hubo un momento de miedo, de que está pasando, está fuera de control, está más bravo la cuenta. Nada que yo no supiera manejar. O sea, nunca hubo un momento de que quiero bajar, de nada, nada. Claudia, estuviste en coma. ¿Qué te acordás vos de ese momento? ¿Hay algo que uno pueda recordar? Es como un sueño muy vívido. Es un sueño que se recuerda más que un sueño. Tal vez esa es la descripción más a la que he podido ir elaborando estos días conforme pienso más en el tema. Yo del accidente, de los tres segundos, cuatro segundos antes del accidente, borré todo. Entonces me acuerdo los minutos antes del cruce, pero no me acuerdo del accidente en sí. Fue un accidente inusual para este deporte. No es un deporte que tiende a tener este tipo de accidentes. Fue una serie de casualidades que se juntaron. El del coma, no sé, bueno, son cinco días y no podría decir en qué orden fueron o si estuve los cinco días en algún nivel de conciencia. Tuve bastantes videos que veía en mi mente. Vi el accidente en un video. Vi accesorios del caballo, digamos, que tenían puestos, puestos en el piso. Nunca vi al caballo muerto, pero entendí que el caballo había muerto por la cosa, por la forma en la que estaban puestos los accesorios deportivos que él llevaba en la competencia. Vi mi casco puesto encima de los accesorios. Vi varias cosas del tema de la competencia, mucho con los caballos, etc. Y hay una parte que no la recuerdo tanto, pero fue lo primero que hablé, que me desperté llorando por mi abuela materna. Y hubo un tema ahí del tema de que me iba a hacer mucha falta, pero de que ella básicamente me había mandado de vuelta, por así decirte, aunque yo nunca vi ninguna luna y ningún túnel, ¿verdad? ¿Qué secuelas tenés, Claudia, físicamente? Bueno, a largo plazo absolutamente nada. Esa es la parte más increíble de mi lado. No tengo ninguna operación pendiente en el tabique, ninguna placa que remover, ningún pin, no quedó nada. No perdí un diente, que es muy importante, digamos. Increíble también. Tengo un morete que, pues, toda la parte derecha de la cara, inclusive el cuello, que ya casi no queda, me queda un poco de sangre en el ojo todavía. Tengo el brazo de hecho quebrado. Siempre me había quebrado nada. Primera quebrada en mi vida. Y un par de raspones que se están curando casi. Una cicatriz en la panza, pero quedó bastante delgada, que fue donde me hicieron la operación del hígado. Aparte de eso, un poco de dolor en el cuello, digamos, de latigazo, que se me ha ido quitando muchísimo. Y nada. ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes en estos últimos días? Estaba el lejos de los chicos. Los niños. Bueno, inclusive yo me molestaba en casa y decía, cuando vuelva de esta, le doy el teléfono a alguna amiga, volveme una cabeza y no trae a nadie. Voy a estar un mes y no hablas por teléfono solo con mis chicos, de verdad. Que me iba a imaginar yo que iba a pasar todo esto, sobre todo tratando de cumplir un sueño que se hizo tan importante para la familia y que se hizo con tanto cuidado y con tanto amor, ¿verdad? Le damos todos los detalles para llegar a un momento deportivo tan importante y tener este cambio en los planes, ¿verdad? Digámoslo. Pero a pesar de los golpes, ya cuando no ha sido mamá, ya uno sabe de lo que duele tener un bebé y lo que duele recuperarse. Entonces, esta recuperación no es peor que en partes, digamos, para mí es lo más importante y lo más difícil de hacer con ellos. La parte específica está supero, pero sí el corazón ha costado mantenernos juntos porque un día amanece uno triste, el otro amanece triste y además cuando amanecemos los dos. Apenas ustedes supieron, leí Juan Diego, que bueno, fueron a misa, agradecer, me pusiste y comulgamos. Ay, a partir de ahora una conexión espiritual muy importante con Dios, me imagino. Claudia, también vos en lo personal. Bueno, el amanece, ¿verdad? Pues antes de algo al final, se convirtió un poquitín y empezamos más bien como familia a buscar mucho Dios, a poner más en el centro de nuestro hogar hace casi como un año, un poquito más de un año. Prometimos a hacer la romería este año para agradecer por el nacimiento sano de mi hija, que nació perfecta. Y hicimos la romería ilusionadísima este año. Fuimos desde la puerta, a 44 kilómetros y medio caminamos y ya la romería nos terminó como de hechizar, ¿verdad? De conectar el peruporte ante una romería y lo hermosa que es. Y ya para terminar ahora, somos hermosos señores, ¿verdad? Estamos de rodillas esperando qué es lo que sigue, cuál es su misión, ¿verdad? Claudia, ¿te quedan ganas de seguir practicando este deporte? ¿Qué amas? Vamos a ver, es muy difícil en este momento. Todavía, esto es bastante no llorada, pero yo creo que va a ser muy difícil para mí no nos gusta acabar. Bueno, yo creo que en la misma habitación está tu mamá, ¿verdad, Claudia? ¿De verdad a asomarse un poquito ahí en la cámara? ¿Cómo estás, señora? Muy feliz porque ella se salgó y ya vamos de regreso a casa. Estamos todos muy contentos porque vivimos muchísimo y muy agradecidos con todo Costa Rica. Y muchas personas en el mundo que han hablado por ella, yo creo que eso fue una de las que le salvó la vida. Porque Dios tuvo compasión de nosotros. Hició un accidente muy serio y salió bien, milagrosamente. Qué lindo poder estar abrazada a su hija. Me imagino yo sus horas eternas en el avión de Costa Rica, Francia. Pero gracias a Dios que están ahí. Juan Diego, acércate a ellas, si puedes ahí detrás de ellas. Y un abrazo a los tres. Cada día que nos da Dios es un regalo. Y eso que la gente tiene que recordar y agradecer. No sabemos qué va a pasar. Hasta con los mejores planes y las más decisiones. Entonces, cada día es un regalo. Y hay que vivirlo con la gente que lo ama y en paz. Y tratar de que siempre sea una persona justa y buena a uno para estar eso en el mundo. Así es, bueno. Muchísimas gracias. Que disfruten esas horitas en Francia. Estamos subiendo. Tenemos una cita. Sí. Gracias, gracias. En BAC compartimos el valor de la superación.